...pelota para Santana, centro, rebotó Balboa, le erró la pelota, le erró la pelota Balboa y la está sacando Nacional por Diego Zavala, ubica hacia el medio de contra el tricolor de Fagunde para Cándido puede venir, ataca Nacional por Cándido, puede venir, soltó para Zavala le pasa finalmente al Puma Rodríguez, atrás la pie de Fagunde, remató el Puma, rebotó, Ramírez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Ramírez! ¡El colo, Ramírez! ¡Se amiga con el gol, el colorado Juan Ignacio Ramírez que recién entró! Una gran jugada de contragolpe Nacional cuando lo tuvo Defensor no pudo aprovecharlo y Nacional de contra, un pelotazo para Zavala, tomó el Puma Rodríguez, disparó, rebotó y Ramírez acaba de anotar la apertura del score para el conjunto tricolor aquí en el Francini 30 minutos, Ramírez recién entró y adentro, Nacional 1, Defensor 0 ¡El colo Juan Ignacio Ramírez entró! No digas que no le avisé, lo que necesitaban eran goleadores, porque estaban errando los goleadores porque estaba lento Gigliotti y entró Ramírez y en la primer pelota que tocó la mandó adentro lo había errado Balboa en el arco de Rochette y no lo perdonó Ramírez en el arco de Rochelle A ritmo de vértigo salió Nacional, ¿por qué? Porque salió con todo y Ramírez la primera que toca la manda a guardar el once, gana el tricolor 1 a 0 ¡Qué es, man es, qué es, man! ¡Informa!